Primero, en C5N ya se conoce la identidad de la mujer hallada sin vida en el derrumbe de Villa Gesell. Se trata de la dueña del Hotel Dubrovnik, María Rosa Estela. La ex dueña, lo vendió. Sí, la ex dueña que había quedado con parte de la situación de este hotel, esta mujer de 52 años que vivía en el hotel, que al momento del derrumbe se encontraba acompañada, por supuesto en otra zona, de su sobrino, de Nahuel, que estaba también acompañado de su pareja Dana. Estas tres personas que son quienes estaban en el hotel al momento del derrumbe por fuera de los obreros, por fuera de los obreros que estaban afectados a estas tareas de refacción. Las tareas de búsqueda y rescate ayer por la tarde encontraron con el trabajo de perros de restos humanos un positivo en una zona muy cercana a lo que era la cocina de este hotel. Tuvieron que trabajar durante muchas horas hasta que pasados algunos minutos de la medianoche lograron llegar al lugar donde encontraron el cadáver de esta mujer de 52 años. Información primero en C5N. Por supuesto, la familia fue notificada del hallazgo. Profundo dolor tras el hallazgo del cuerpo de esta mujer. Tuvieron que cavar 10 metros con sumo cuidado ante la posibilidad de que en inmediaciones del lugar donde hallaron el cuerpo de María Rosa pudiera haber alguna otra víctima fatal o tal vez algún sobreviviente. A esta hora son seis las personas buscadas, seis desaparecidos.